...con los hechos que involucran a los bomberos durante el fin de semana y una excelente noticia que vamos a ir madurando conforme avancen los días. Estamos con Hugo Fernández. Fernández, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos un poquitito, hubo varias salidas, sobre todo, destacamos el viernes de la noche un vehículo con un incendio en parte su planta motriz, ¿no? Sí, el día viernes alrededor de las 22 horas, un principio de incendio en un vehículo que sufrió, bueno, daños a su motor, cablerillo y demás, pero por suerte no pasó a mayores, ¿no es cierto? Después el día domingo a la mañana, a las 8 de la mañana, tuvimos un principio de incendio, nuevamente los incendios intencionales, ¿no? Un árbol frente al corredor municipal que fue, bueno, prontamente sofocado por la dotación de guardia de acá. Y ayer en la tarde tuvimos otra salida, a la nochecita tuvimos otra salida, un principio de incendio en el Corre Esperanza, también otro principio de incendio en un vehículo que solamente afectó los cables, o sea, ya cuando llegó Humberto no hizo falta la intervención porque lo había pagado el propietario sin mayores consecuencias. Así que básicamente destacamos que nuevamente, manos anónimas intentan incendiar, en este caso, un árbol. Exactamente, volvemos a la misma práctica de las semanas anteriores, por desgracia, ¿no? O sea, pero por suerte, bueno, no pasa a mayores y ha sido prontamente sofocado el tema. La buena noticia es, entonces, el viaje durante el fin de semana a impartir conocimientos al hospital de la zona de Maquinchao, donde más de 40 personas fueron los que recibieron cursos de socorrismo y rescatismo vehicular. Sí, bueno, en base a la planificación que tiene la dirección provincial, que es un programa, digamos, que tenemos para todo el año, esta delegación andina, y concurrimos a la zona de Maquinchao, donde se hizo un curso de cinemática de trauma y explicación vehicular destinado a personal del hospital, personal de policía y personal de bomberos. Fueron dos jornadas de trabajo intenso, con mucha camaradería, con mucho interés por parte de la gente del lugar de practicar y aprender, y culminamos después con, diremos, un simulacro, un ejercicio práctico. Y esto, bueno, forma parte, ya te digo, de un plan de capacitación que tiene la dirección provincial, que estamos haciendo en la zona de línea sur, que es la línea que compete a esta delegación, ya es el quinto curso que venimos dando en lo que va del año en distintas dependencias, además de lo que es organización de centros de operaciones de emergencia y juntas municipales. Bueno, lo bueno y destacable es esto que localidades chicas como Maquinchao se están preparando para eventualidades de accidentes, sobre todo teniendo en cuenta que, por un lado, el RIPI complica y genera este tipo de accidentes, y por otro lado, se está previendo ya la próxima inauguración de un nuevo tramo de la Ruta Nacional 23, asfaltada. Sí, bueno, justamente esa es la intención. Si bien en este momento las intervenciones en accidentes es muy esporádica, se está previendo que una vez que esté habilitada el asfalto en toda esa región, va a haber un índice, o sea, va a incrementarse en forma importante la ocurrencia de este tipo de emergencias. Entonces, bueno, las localidades tienen que estar en capacidad de poder responder en caso de accidentes múltiples, con víctimas múltiples y demás. Aparte de eso, para el tema de temporada de invernal, o incendios de campos, se está trabajando desde hace casi un año, se ha creado la Junta de Defensa Civil de Maquinchao con su centro de operaciones, la Junta de Defensa Civil de Jacobazzi con su centro de operaciones, se han hecho relevamientos de medios, se han hecho relevamientos en todo el área rural dependiente de Maquinchao, toda la zona rural, con este punto para habilitar helipuertos o helipuntos, que se llaman, para casos de emergencia tener determinados en qué lugares podrán operar helicópteros con apoyo radial, sistema de seguridad y demás. Muy bien, Fernández, muy completo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.